Muy buenos días o tardes, dependiendo de la hora en que nos estén viendo amigos, esto es BIM TV y es un gusto estar de regreso con ustedes después de un pequeño receso de una semana por razones fuera de nuestro alcance. Ahora tenemos a una artista originaria de Puebla que nos viene a presentar su nuevo material, ella es Aletia y pues muchas gracias por venir Aletia. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Bien, bien. Pues como comentábamos vienes de Puebla y nos vas a presentar tu nuevo trabajo que ya está a la venta en iTunes desde ayer si no me equivoco. Sí, está a la venta desde hoy, a partir de hoy está muy barato, bueno vengo a invitar a la gente a que lo compre, es mi primer material, mi primer disco, es un EP sencillo de 5 canciones y bueno cuesta muy barato, cuesta 40 pesos, tú sabes que también se pueden comprar las canciones por separado. ¿8 pesitos la canción? No, 12 pesitos. 12 pesitos. Pero bueno, 40 pesos creo que sí es accesible, ¿no? Creo que las caguamos en los conciertos. Valen más, ¿no? Una media vale más, digo. No es que tomemos, pero sí nos han contado por ahí. Nos han contado. Y como comentábamos, el disco de Aletia se llama Aldera Imaginaria, sus sencillos son Champán y Chocolate, que es el primer sencillo, y Dance the Dream. Antes que nada, Aletia, ¿cómo se originó todo el proyecto? Digo, eres muy joven y hace 5 años había sacado un disco, entonces yo creo que ya tienes una buena experiencia, ¿no? ¿Cómo surgió esto? Bueno, lo que sucedió es que a mí desde chica siempre me gustó mucho la música porque mi familia eran muy fanáticos del rock, pero nadie en la familia tocaba, ¿no? Entonces yo me decidí por ir a estudiar a la escuela de música oficialmente y bueno, ahí aprendí, pues ahora sí que digamos que las reglas, ¿no? Porque también tú tienes que, tiene que nacer de ti ese espíritu. A ti te enseñan las reglas, pero son como matemáticas y fórmulas. A fin de cuentas, tú eres el que tiene que tener ese espíritu de indagar y hacer las cosas. Y bueno, ya a componer oficialmente, propiamente, comencé hace 6 años. Hace 6 años existe ya este proyecto como solista, Aletia, y bueno, comencé, siempre he sido la vertiente del pop, pero comencé con un poquito de música, disco, y con todos mis gustos, ¿no? Porque soy ecréctica y amo la música y me gusta mucho tipo de música. No puedo decir todo porque también soy objetiva, ¿no? Hay cosas que no me gustan. El pasito uranguense, ¿no te gusta? Algunos no, pero... El tribal y eso. Este, lo que te comentaba era, había, bueno, investigué de tu historia, obviamente, ¿no? Y tuviste un demo que ya no estaba disponible, pero que sí tuvo sus buenas reseñas en su momento, en 2007, si no me equivoco, así muy casero. Muy casero, sí. Que era más electropop, ¿no? Era más electropop, y este, te digo, siempre con esta intención pop, pero pop de calidad, ¿no? Que junta, que puede juntar todos los géneros, rock, este, punk, disco, ahora acústico, ¿no? Y lo que me interesa es, por ejemplo, tú empezaste con esta onda, como me comentas, más disco, más funky, y ahora te fuiste a lo básico, que es la guitarra, alguna instrumentación, más acústica, menos basada en secuencias y eso, y digo, me gustó personalmente, Champagne y Chocolate tiene un par de frases muy bien logradas, como lo de La Tierra de Nerón y eso que, wow, o sea, no es algo que escuches, digamos, en una canción de Belinda o de Natalia la Forcade, más allá, o sea, tiene como un trasfondo, ¿te gusta leer o qué es lo que hace esa parte de la música? Sí, por supuesto que me gusta leer, pero creo que también, bueno, los resultados de las letras son precisamente, como dices, es el resultado del entorno, ¿no? de tu educación, de tus gustos, y pues el trasfondo de esas letras es mi vida, ¿no? Mi vida como es mis gustos, las películas que veo, los amigos que tengo, la gente con que me relaciono, no sé, me gusta la poesía, las novelas literarias, los libros de música, las revistas de música, normal, igual que a todos, simplemente que yo llego y lo plasmo en una canción, es igual que toda la gente, cualquier chavo que va por la calle, que igual tiene su historial en su cabeza de las películas que vio, de todo, ¿no? De los discos que ha escuchado, también es muy importante eso, ¿no? Oye, ahorita, afuera del aire, digamos, estábamos hablando un poco de cómo es la escena pop en México, que aquí pop se, todo el pop se mete en un frasco junto con lo ultracomercial, con lo más under, y comentábamos un poco esa comparación, digo, es odiosa, pero pues tenemos que hacerla con lo que se hace en lugares como Chile, ¿no? O sea, realmente sí estamos atrasados, o realmente es otro enfoque más comercial aquí, ¿o qué opinas? Sí, la diferencia es, este, enorme, ¿no? Acá el pop es lo que decíamos, lo mainstream y todo, todo es este pop sin, que no aporta nada, ¿no? Un plástico. Un plástico que no tiene, no tiene nada, no tiene traspondo, no tiene nada. Y en Chile están, pues, Javier Amena, este, Yepe, ahora Denver. Astro. Sí, con esta actitud sobre todo de rock, ¿no? Haciendo pop con actitud de rock, ¿por qué? Pues porque nadie te dice lo que tienes que pensar, eres libre de escribir lo que quieres, tus canciones, lo que sientes, ¿no? Que es al contrario de lo que, de lo que diríamos que hace el pop acá, el pop comercial, ¿no? Y la transición que comentábamos de acústico, de acústico que haces ahora, proveniendo de electro pop, o sea, ¿fue algo muy natural o lo planeaste o qué pasó a ellos? Fue algo bien natural porque me tardé muchos años, este, muchos años en sacar otro material, ¿no? Nunca estuve, nunca dejé la música porque obviamente como eso estudié y también este, estaba componiendo piezas clásicas, haciendo remixes, este, de pronto también ya había, mi grupo electro pop, fonquero, de aquel demo que te conté, este, trascendió de pronto ya estaba tocando electro rock en vivo, ¿no? ¿Ellos solos? Ellos conmigo. Ah, ok. Ellos conmigo, digamos que nos fuimos hacia ese camino. Se fueron a... Porque en vivo ya se daba la necesidad de la energía, ¿no? Esta cuestión está nada más así, música de laptops, música de pronto ya... Es visualmente, es muy pobre, ¿no? Estar con una laptop nomás como que no. Claro, o con, sí, con samples y todo eso. Y eso fue creciendo en vivo por la misma necesidad que teníamos de sacar más energía, ¿no? En el escenario hasta que ya estábamos bien rockeros, en el festival 2010, en el FIP de Puebla, que es un festival muy grande, y estábamos tocando electro rock, ¿no? Y luego se da que yo, bueno, en mi casa empiezo a tocarla, a decir, pues voy a volver a las raíces y no es tanto como premeditado, sino siempre estoy componiendo todas las canciones que compuse antes con arreglos funk y discotequeros, primero nacían en una guitarra justica. Lo que pasó con este disco es que se quedó así, como en el proceso de nacimiento de las canciones, como volver a las raíces, agarrar tu guitarra y tocar y así dejar las canciones. Eso fue lo que pasó con él. Y me gustó porque es una manera sencilla, pero es rico también, está padre, está sabroso, ¿no? Como músico, yo creo que se disfruta mucho estar en la escenario con tu guitarra y tocar, ¿no? Sin tanto aracle alrededor, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Y cuando escuchas eso también es como bien tranquilizante, ¿no? Antes gastaba mucho mi energía en arreglos, a lo mejor no eran grandes arreglos, pero yo quería rellenar, ¿no? Rellenar, rellenar. Sumar, ¿no? Más capas y capas. Capas de cosas y todo esto. Y acá se da todo de una manera tan sencilla y ¡pam! Oye, ¿y entonces tú eres de conservatorio, como quien dice, o...? Sí, la escuela de música en Puebla es equivalente a un conservatorio, pero ya es universidad, ¿no? Este... Una carrera. El conservatorio todavía creo que no lo clasifican como carreras, sino siempre... O sea, ¿eres musicólogo o...? No, soy compositora. Ah, no. Muy bien. También por eso la necesidad de rellenar, ¿no? Escribes para otros instrumentos y todo eso. Ya quiero meter. A ver, pásenme la trompeta y ahora pásenme. O sea, te emocionas y quieres meter. Te emocionas y quieres meterle todo, ¿no? Pues invitamos a los que nos den la entrevista a que visiten iTunes y te busquen, Aletia. Aletia en Twitter, Aletia con Y. Facebook, Aletias, Y igual. Y Aletia arroba Gmail. Y pues esperamos que... Espero que les guste y... Pues dense una vuelta por ahí a escuchar los roles. 40 pesitos, digo, se gastan en cosas mucho peores, yo no sé, el dinero. Y pues mejor apoyar a un artista mexicano ahora que... Y incluso sale, este... Bueno, está barato, creo yo, y pues los archivos de calidad, ¿no? Alta calidad. Digo, si nos permites o... Si nos permites, podemos poner un poco de fondo en la música, ahorita que se edita o algo. Ahí vemos. Claro. Este, bueno, pues muchas gracias, Aletia. Gracias por visitarnos. Y pues esto fue una entrevista más de BIM TV. Y los invitamos a la próxima. Gracias. Hasta luego. ¡Gracias por ver el video!